Música Hablamos los próximos minutos con José Antonio Sánchez Celes, asesor de formación profesional y además conoce bastante cómo es la formación profesional de esta región, que ya le estamos. Muy bien, José Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cómo estás viendo todo este tinglado? Desde que llegamos aquí a este centro de formación de Mercedes-Benz, en la cifra de Henares, se respira formación profesional por todos los rincones. Pues me parece estupendo que la empresa en esta ocasión además se una a los institutos de formación profesional para que los alumnos tengan una práctica mucho más real. Y en este caso además con un campeonato que supone también que los alumnos tienen una tensión, tienen un estrés que a veces es bueno para que respondan con más agilidad a los problemas que puede tener un vehículo. Desde la Consejería de Educación se está trabajando para que día a día la formación profesional esté en ese lugar que se merece. Sí, bueno, yo soy el responsable de la formación profesional reglada aquí en Guadalajara y cada año desde luego lo que hacemos es poner en marcha más ciclos formativos. Con una media de unos cinco ciclos por año en Guadalajara tenemos 80 ciclos formativos diferentes, más o menos la mitad de grado medio y la otra mitad de grado superior. En este caso los alumnos que están compitiendo son del ciclo formativo de grado medio de electrónica única de vehículos. Son ciclos que se están demandando por el alumnado. ¿Veis que poco a poco es hacia donde está atendiendo el estudio de ese año, de esta temporada? Sí, sí, muchísimos. Cada año tenemos más alumnos, cada año crecemos y por eso cada año tenemos que poner en marcha más oferta educativa. Hay ciclos formativos con muchísima demanda. La familia de automoción es uno de los que más demanda tienen. De hecho, en el Instituto Aguas Vivas hemos tenido que poner en marcha varios ciclos que ya funcionaban por la mañana, los hemos puesto también por la tarde para atender esa demanda tan importante que hay. ¿Es todo un orgullo, entiendo, entonces? Sí, sí. Además, las instalaciones del Instituto Aguas Vivas son fenomenales. La relación que tenemos con las empresas es muy buena. Mercedes ha colaborado muchísimo siempre en formación también a nivel de profesorado. Hay otras empresas también. Va a haber campeonato también en Glashurit, que también están participando en temas de pintura. Y los alumnos, de hecho, cuando estudian formación profesional, las últimas 400 horas de sus estudios, que normalmente son en segundo curso, las tienen que hacer en las empresas. Hacen prácticas reales en empresas durante tres meses. Por todo ello, podemos decir que la formación profesional está gozando ahora mismo de una muy buena salud. Sí, tenemos los alumnos que normalmente vienen de la ESO o de bachillerato, pero además se han incorporado ahora muchísimas personas que están en paro. Alumnos que han hecho algún ciclo y que no encuentran empleo y quieren hacer un segundo ciclo. Tenemos también muchas personas que vienen de la universidad, que tienen un grado y, sin embargo, como no encuentran empleo, quieren hacer formación profesional porque en todos los casos son dos años de estudios. Y son dos años muy prácticos. Durante los dos años van a estar en talleres, van a estar en temas relacionados, haciendo prácticas relacionadas directamente con la profesión. ¿Qué es algo que en la universidad quizás sea todo más teórico y menos práctico, como es el caso de la EFB? Claro, la universidad tiene muchas asignaturas, sobre todo en los primeros años, pues hay matemáticas, hay física. En la formación profesional reglada ya no hay matemáticas, ni física, ni lengua, porque se supone que las personas que estudian FP ya tienen que saber todas estas materias que las han aprendido en la ESO, para los alumnos que van a grado medio, o que las han aprendido en bachillerato para los alumnos que van a grado superior. Pues ya lo saben, señores. Todos los que nos están viendo, seguramente que al igual que nosotros, son unos apasionados de la formación profesional. Por eso, un montón de veces al año estamos en campeonatos como este. Pues solo queda decirnos aquello de que gane el mejor, ¿verdad? Y que represente a la región el mejor de entre los mejores. Sí, que gane el mejor para que luego, cuando venga el concurso nacional, pues nos pueda representar de la mejor manera posible, sí. Y que traigan alguna medalla también para aquí. Vamos a intentarlo. Castilla-La Mancha este año se trae medalla, ya lo veréis, yo estoy seguro. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.